Tu vida es mejor, me ha quedado de luna, mejor, mejor Hay una grieta para enemigos, vos en tu mundo, yo en el mío Pero nos quieren hacer iguales, sin diferencias, ninguno es nadie En un encierro entretenido, somos esclavos de un enemigo tan seductor Los alaridos de descontento, muestran heridas que llevan tiempo Los más repletos, hechos pedazos, los que obedecen bajan los brazos Si alguien quisiera enfrentarse al viento, todo proponen un escarmiento aterrador No nos culpen más, cobardes No nos culpen más Si algún valiente rompe el hechizo, lo asesinamos con el permiso De la demencia capitalista, que mercenaria inmoralista Todas las penas sobre el reo, que sospechoso de algo muy feo, es deserto No habrá clemencia por lo que digo, inevitable será el castigo para el que ose cambiar su parte Mejor que vaya a vivir a Marte, tiene los medios para engañarnos Y el periodismo con sus mentiras para ensuciarnos No nos culpen más, cobardes No nos culpen más No nos culpen más, caretas No nos culpen más, caretas El miedo mata con frío programado Viaja al derecho con los ojos bien cerrados Algunos tibios sentados al volante Arman discursos castigando a mis hermanos Yo ya no quiero castigo ni condena Por estar vivo ni ser un ser humano Estoy tendido debajo de la avalancha Parezco muerto pero el límite me ensancha Y aunque me ensucia el horror de la tibieza Porribles días donde el miedo más se expresa No estoy rendido, mis ojos son la lanza Con la que enfrento esa condena Que devoran No nos oculten más Toda vez No se oculten más No se oculten más